Propone el diputado panista Jorge Salúm del Palacio que se disminuya el número de regidores en las diferentes administraciones municipales. El reducir el número de regidores en todos los ayuntamientos del Estado, poniendo como ejemplo el más notorio y más grande que es el Durango, en donde actualmente se tienen 17 regidores, nuestra propuesta es que quede en 11 regidores. Entonces esto sería guardando también la proporcionalidad que tienen los partidos políticos dentro de los ayuntamientos, es decir, eso no se afecta, queda digamos el mismo porcentaje de regidores y en el caso de diputados también en los ayuntamientos y en el Congreso respectivamente, pero sí con un número menor de ellos. Evidentemente es el costo que es una marginal, finalmente creo que la crítica también mucho ha ido en el sentido del costo que implica los sueldos, las prestaciones y todo lo que conlleva un funcionario público, en este caso un regidor como fue en su momento en nuestra propuesta del diputado. Pero creo que es el tema del costo, es el tema de la operatividad, es el tema de la funcionalidad, es el tema de hacer aparatos burocráticos más pequeños y más eficientes, hacer más con menos.